Los focos que fueron surgiendo nos llevaron a ver claramente que tenían intencionalidad. Si uno ve que los cinco focos salen todos a 200 metros de un camino y tienen casi una distribución geométrica, ¿uno qué dice? Fue un rayo. El rayo no calcula el camino. Bien, así se quema a veces nuestra cordillera. Miramos alrededor y tenemos un lugar fantástico para donde lo miremos. Este edificio tiene ventanas para todos lados. Miramos hacia el oriente, hacia el poniente, la verdad, una naturaleza desbordante. Sin embargo, la única manera de que esta naturaleza siga siendo desbordante es cuidarla. Y también, sin embargo, todos los años tenemos algún incendio que es intencional. Yo por eso, y dado que se repitió la intencionalidad hace cuatro días y se volvió a repetir nuevamente hace dos días, yo dispuse que la jefatura máxima de la policía de la provincia de Chubut esté trabajando en la zona, con Gauna, que está aquí presente, pero también con Rubén Cifuente, que también está trabajando en la zona. Y les quiero decir que tenemos las brigadas de investigaciones circulando por el lugar, que está viendo, tomando contacto con quienes, en nuestra opinión, pueden ser aquellos que, porque les gusta ver volar el avión cuando tira agua, u otros porque piensan que va a ser la próxima tierra que alguien va a usurpar. Puede haber intereses de los que pidan, desde los más chiquitines e inocentes, entre comillas, hasta los más voraces. Les quiero decir a todos que estamos yendo por ellos. Y les quiero decir a todos que vamos a cuidar nuestra naturaleza como corresponde también. Pero si esto hacen algunos porque no quieren lo que nosotros sí queremos, o porque especulan con lo que nosotros sí queremos, lo que estamos aquí presentes es, fundamentalmente, empezar a marcar cosas nuevas que están pasando en la localidad de Puyé. Días atrás fuimos con el Intendente a recorrer los nuevos miradores del lago. Ustedes que están acá, que son a quienes yo encontré recorriendo el lago, porque ustedes son quienes están allí, guiando a los turistas, orientándolos. La verdad que estamos teniendo hoy una forma de poder tener esos miradores, paradores, y se los digo a todos aquellos que no han llegado hasta las áreas de protección y se han acercado al lago, tenemos hoy casi, hoy tenemos la misma infraestructura que alguien puede encontrar en un parque nacional como el Parque Nacional Los Glaciares. ¿Qué quiere decir esto? Toda aquella vista que está frente al viento, tiene por delante un enorme vidrio que hace que se pueda ver esa naturaleza contundente que tenemos a través de un vidrio que para el viento. Eso que solamente antes se podía ver en el Parque Nacional Los Glaciares, también lo tenemos acá en Epuyén. Lo tenemos acá entre nosotros. Vale la pena, vale la pena. Y marca también la significación que tiene para este Estado municipal y provincial el turismo, el tiempo libre, pero también la naturaleza que genera este turismo, este tiempo libre, y fundamentalmente el esparcimiento que se acerca a la zona. Pero como estamos en proceso de crecimiento, estamos en pleno proceso de desarrollo, Este edificio, lo decía recién Tony, es un edificio que por ahí es un edificio grande. Es verdad, es verdad. Ahora, yo le pregunto a ustedes, cuando van a otro lugar, ¿no se acuerdan de los edificios que vieron? Cuando van a una ciudad más grande, ¿no recuerdan un edificio que es un ícono en ese lugar? Bien, ¿por qué no nosotros también a un Epuyén? ¿Tener un edificio ícono del turismo como este? ¿Por qué no tener un enorme atractor llamador como este, que es moderno, que tiene forma, que tiene estética, que tiene un diseño que está jugado, porque está jugado con ángulo, con vidrio, que enfrenta el vidrio hacia todos lados, y que el turista cuando pasa por la ruta, va a venir a ver, a informarse sobre las actividades de turismo, pero también va a parar porque está llamado por la forma que tiene este lugar. Yo por eso, quiero llamar acá también, porque hay esta, como toda obra, le hemos puesto nombre de personas que lo han facilitado, que han permitido que lleguemos al día de hoy. Pero también hay otras personas en Epuyén, que no trabajan en el Estado, que no están en el Estado, que un día decidieron irse a estudiar afuera, y después volvieron, como el caso de Antú Congregado, que está acá. ¿Verdad? Bien, vení, acércate. Vení por acá. Bueno, miren acá. Bueno, él de Antú, miren. Él es un hombre, muchacho para mí, yo soy un señor más grande, muchacho de Puyén, que terminó, hizo su escuela acá todo, y cuando terminó se fue a estudiar a Córdoba, Córdoba, ¿no? A Tucumán. Tucumán, arquitectura, me contaban. Volvió, se recibió el año pasado, y hizo este diseño de obra. Miren si no hay talento dando vuelta acá en Epuyén. Y son de las cosas que tenemos que reconocer, porque no hizo falta buscar un arquitecto famoso, con firma cara, y que trae esos, ¿cómo se llama? Render, que se ponen por ahí. Render. Render, que se ponen por ahí, hacen las muestras, primero se muestran ellos, claro, después muestran en el edificio que hacen. Pero no hizo falta, lo hicimos, se hizo con gente nuestra. Se hizo con gente nuestra como Antú, con un intendente que rema, que tiene visión, como es el caso de Tony, con una secretaria como Patricia, con gente de un gabinete provincial que ayuda y pone, pero claro, pero acá hay mucho de local puesto. Hay mucho también de sentimiento. Y también una cosa muy jugada, porque este edificio está jugado. Si no hubiéramos hecho, miren, uno más alto, todo de madera, a dos aguas, con entrada de pasto, igual hubiera estado bien. Sin embargo, esta forma se convierte en un enorme llamador en toda la zona. Pero así como está Antú, que es un, que llegó adelante este diseño, también tenemos gente que hace muchos años viene remando por la actividad del turismo y el tiempo libre, que en este caso sí, trabajan en el Estado, como es el caso de Raúl Díaz. Raúl, acercate. Quédate acá vos, no te vas a ningún lado. Vení Raúl, vení. Vení. Vení por adelante, por adelante, no, vení por acá. A ver, vamos. Vení acá, vamos. Miren, Raúl fue de los primeros que empezó a trabajar acá en el turismo. Me han dicho que es un gran trabajador. Yo te pregunto, Raúl, vos hubieras imaginado hace tantos años atrás cuando empezó el turismo en Epuyén que podíamos llegar a tener Raúl un emblema como este era impensado. Bueno, pero Raúl tampoco está solo. Raúl Díaz, Raúl Díaz es el emergente de un grupo de chicas y muchachos que están acá prolijamente vestidos y acompañando. este acto y que son los que hacen que cuando llega un turista a la comarca entra al portal de Puyén se dirige a alguno de los atractivos lo convierten en una buena experiencia porque la buena experiencia que busca el viajero que se acerca a nuestra tierra busca un lugar que le llama la atención que no tenga que estar haciendo la cola afuera como pasaba antes que tenga un lugar físicamente que sea atractivo que tenga que llame por la forma pero también que le den el sentido el tacto la empatía y la buena onda que le ponen las personas como Raúl que hace mucho tiempo vienen soñando que esto en Puyén es posible y que el día de hoy entre todos lo hemos podido convertir en esta realidad realidad para cada uno de los prestadores turísticos de Puyén hombres y mujeres chicos y chicas esto es de ustedes los queremos sentir y queremos verlos trabajando y empujando esto desde adentro estas oficinas ahora hay que llenarlas de vida se van a llenar de vida con personas como Raúl y el equipo de trabajo que Raúl hoy simboliza parado en este lugar pero también apostar a la actitud política de personas como el Tony y al talento de esa juventud remadora que solamente en un momento en un ambiente de absoluta libertad puede hacer lo que estamos haciendo hoy todos los chubutenses sin libertad y sin participación no podemos desarrollarnos sin expresión social y sin expresión con la boca y con la pluma no hay posibilidades de nueva creatividad este es el tiempo que tenemos por delante fundamentalmente cada uno de los chubutenses creatividad actitud desarrollo oportunidades ahora amigas y amigos esto solamente es posible si tenemos participación y podemos participar en un ambiente de igualdad y de libertad el talento el talento el talento de personas como Antú solamente se puede desarrollar si generamos el lugar propicio